Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en un café. Hoy estamos con Abelardo Tuz, director general de Genetech en México. Y bueno, pues vamos a preguntarle, y estabas platicando un poco antes de que iniciáramos, acerca de todas las cuestiones que hay hoy en día en las cámaras, en reconocimiento, etc. Pero primero vamos a preguntarte qué es Genetech, a qué se dedica, por dónde podemos empezar a conocer todos los servicios que ofrece esta empresa que es de origen canadiense, sino que... Franco-canadiense. Franco-canadiense. Entonces, bueno, pues cuéntanos y bienvenido, Abelardo. Pues, gracias, muy amable. Con mucho placer estar aquí con UGOV. Genetech es una empresa de alta tecnología, básicamente la esencia nuestra de desarrollo de soluciones de software. Fue fundada en 1997 en la ciudad de Montreal, por un ingeniero joven en ese momento, que tuvo una visión, una necesidad, una petición de un cliente que se desarrollara un sistema que pudiese administrar cámaras de videovigilancia, no analógicamente, sino utilizando la IP, Internet Protocol. Y él escribió las primeras líneas de software y con un grupo de personas fundó la compañía. Después de 22 años, 23 años ahora, es una compañía mundial, global, con más de 1.400 empleados. 70% de ellos son ingenieros. Esencialmente somos una compañía de ingeniería. Aquí en México somos 18 personas. De las 18 personas, 17 ingenieros y un 17. Yo soy ingeniero. Es una compañía de ingeniería, de desarrollo, que se concentra en el desarrollo de soluciones de software, plataformas de software. Inicialmente, exclusivamente para seguridad. Pero en los últimos cuatro años hemos abierto el compás y ya te voy a explicar por qué. Y estamos ahorita en tres áreas, básicamente, que es seguridad, inteligencia y optimización de operaciones. Muy bien, muy bien. Y como derivado de eso, hemos entrado en otras áreas complementando, por ejemplo, con hardware, nuestras soluciones de software. Pero todavía el 85, casi 90% de lo que es GNT hoy en día siguen siendo soluciones de software. O sea, que si yo tengo ya un parque de cámaras colocados, etcétera, ahí tiene alguna cuestión. O quiero incluso, a lo mejor, integrar nuevas funciones a mis cámaras. Ustedes son la solución, son a quienes tenemos que... Genetec y Security Center de Genetec es una plataforma abierta. Cuando es una plataforma abierta, que hoy en día soportamos más de 4.000 modelos de cámara. Muy bien. De más de 80 fabricantes. Sí. Desde el día uno, Pierre Rax, que es nuestro fundador y sigue siendo presidente y Chief Executive Officer, su visión era que íbamos a ser muy buenos en muy poquitas cosas. Muy bien. Y una de las cosas que no íbamos a ser buenos era fabricando cámaras. Muy bien. Nosotros no fabricamos cámaras. Ay, claro. Pero nosotros somos compatibles y soportamos más de 4.000 modelos de 80 fabricantes de cámaras. Muy bien. En eso nos hace una tecnología abierta, open architecture. Sí, básicamente soportan todas las cámaras del mercado. Todas las cámaras del mercado. Pero hemos ido, nacimos en videovigilancia, pero ya no somos videovigilancia. Ok. Hemos incorporado en los últimos años reconocimiento facial. Ok. Perdón, reconocimiento de placas, porque estás volando un poquito. Es que estamos hablando. Reconocimiento de placas. Hemos incorporado controles de acceso. Sí. Hemos desarrollado sistemas de soporte de toma de decisiones. Sí. Procesadoras de sensores. Porque una de las cosas que Pierre se dio cuenta y el grupo de ingeniería se dio cuenta hace unos años era, estamos generando, estamos procesando y estamos administrando millones de cámaras en el mundo. Hoy, hemos pasado ya cuatro millones de cámaras. ¿Y para qué la estamos utilizando? Solamente para monitorear, visualizar y grabar el stream de video. Sí, de cámara, sí. Pero yo pensamos y dijimos, pero es que ese video se puede utilizar para muchas más cosas. No solamente para monitorear, para grabar. Y empezamos entonces a ver aplicaciones verticales en mercados verticales. Sí. Voy a dar un solo ejemplo, porque si no estaremos aquí hablando. En los aeropuertos, las señales de video que generan las... Por ejemplo, en París tenemos un aeropuerto que se llama... Es el Aeroports de París, que lo ponen los tres aeropuertos de París. Allá hay más de 16.000 cámaras. Pero esas cámaras ahora no solamente se están utilizando para monitorear. Sí. Se están utilizando para optimizar el flujo de pasajeros. Ya. O sea, los aeropuertos modernos tienen que seguir creciendo. Quieren aumentar sus ingresos. Pero para aumentar un ingreso a un aeropuerto en el área de aviación, tienen que poner más pistas, que tardan 10 años y valen 3.000 millones de dólares. Así es. O poner más gates, más salas. Sí. También muy costoso y tarda mucho. Entonces, se nos planteó, varios aeropuertos nos plantearon, oye, ¿qué podemos hacer con la información que tenemos ahorita? Entonces, bueno, vamos a utilizar las señales de la cámara para optimizar el flujo de pasajeros. Para que estén el mayor tiempo posible en los centros comerciales que se están convirtiendo los aeropuertos. Ya no duty free. Los centros comerciales que son dueños del aeropuerto o concesionados por los aeropuertos. Entonces, si el pasajero pasa más tiempo en el centro comercial, está generando más ingresos. Y queremos que el pasajero pase menos tiempo haciendo el check-in, ni tampoco en la sala, sino que pase el mayor tiempo posible en el área comercial. Eso lo hacemos a través de analizando las señales de la cámara. Muy bien. ¿Cómo se está el flujo de pasajeros? Sí, porque el problema que tenemos con las cámaras es que hoy tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México, el último número que traía era como de 15 mil cámaras. 16 mil 177 para ser exactos, según lo contó. Y la cuestión es, ¿cómo ves esas cámaras? ¿Cómo las controlas? O sea, el centro de control de esas cámaras, pues obviamente yo lo conozco, es enorme, pero aún así no hay ojos que alcancen para poder monitorear, porque necesitarías 16 mil personas ahí para estar viendo esas cámaras. Y 16 mil no es nada. La Ciudad de Londres tiene más de un millón de cámaras. Así es. Bueno, y exactamente, el gobierno tiene unas cámaras, las tiendas de conveniencias tienen sus cámaras, los hoteles, los bancos, todos tienen cámaras hoy en día. Y tienes una cantidad de información increíble, que el reto es precisamente cómo la administras, qué haces con esa información. Y ya que la tienes, entonces, precisamente es cuando Genetec nos ofrece soluciones para eso. Una plataforma para que pueda administrar toda esa información que se está generando. Sí. Básicamente para visualizarla, para tratar de... La misión de un sistema de videovigilancia tiene... Hay varias misiones. Una de ellas es preventiva. Sí. Intentar prevenir, pero ya con el volumen de información, la cantidad de cámaras, es imposible. Una persona no puede estar monitoreando más de 30, 40 cámaras, y después de 25, 30 minutos, los psicólogos, los psiquiatras han hecho investigaciones, ya pierde la concentración. Entonces tenemos que ver, ir un poco más allá, solamente estar monitoreando. La segunda misión de un sistema de videovigilancia es grabar, tener esa información para hacer después un análisis forense, forencico, de cuál fue el incidente y el incidente, para crear entonces pruebas criminales ilegales para procesar. Ese es un reto en sí mismo, porque la cantidad de información que está produciendo la cámara es inmensa. Petabytes. Exacto. Y entonces, a través que ha ido el tiempo, estamos tratando de, con más tecnología, de irnos más hacia la prevención que hacia el análisis forencico posterior, incorporando elementos como videoanalítica, reconocimiento facial, que puedan generar alarmas, sin necesariamente que un ser humano esté directamente interviniendo, viendo una cámara y dice, ahí se está cometiendo un incidente. Sino que los sistemas y la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, le permitan al operador, al usuario final, poder ya más estar en el área preventiva, de estar interviniendo en el momento que se está sucediendo un incidente y un evento. Pero nos falta un poquito de tiempo. Es decir, eso es un proceso. Pero, bueno, porque precisamente con esta tendencia de las ciudades seguras o las ciudades inteligentes, etc., La palabra de moda. De moda. La smart city es la palabra de moda. Pero sí no podemos conseguir una ciudad inteligente si no tenemos un ente que esté viendo todo. Bueno, la ciudad inteligente es una visión, un concepto, una iniciativa que es tan reciente, cuando digo reciente son cinco años, que no está todavía madura. Y hay diferentes conceptos de lo que es una ciudad inteligente. Por lo menos, sí, creo que hay un consenso general, que para llegar a una ciudad inteligente, o para definir que es una ciudad inteligente, se necesita, primero que nada, como decía mi padre, primero, para correr hay que saber caminar. Y para saber caminar hay que saber gatear. Y para gatear hay que nacer y para nacer hay que engendrar. Entonces, primero vamos a poner un acuerdo en cómo engendramos y cómo nacemos, para entonces ver, porque ya mucha gente se va directamente a correr. No, que yo quiero, vamos a hacer esto. Pero espérate, primero que nada tienes que definir cuál va a ser el sistema de transporte de información. Lo primero que tiene que tener una ciudad inteligente, lo primerísimo, es definir cómo va a transportar la información. Claro. ¿Cómo la vas a hacer? La vas a hacer, obviamente, hoy en día tenemos internet, pero ¿cuál va a ser el sistema de transporte de información? Una vez que eso está definido y establecido, entonces podemos empezar a concebir cuáles son los aplicativos que vamos a transportar a través de esa autopista de información que estamos creando en la ciudad. Y te puedes empezar a inventarte desde procesar pasaportes, quejas de los ciudadanos, sistemas inteligentes para detección de incidentes, procesamiento de cámaras, reconocimiento facial. Hay cientos de aplicaciones. Sí, exacto. Pero si primero no dices cómo la vas a transportar, cómo la vas a procesar. Entonces, para mí, el primer paso de una ciudad inteligente es definir, tener muy claramente cuál es la estrategia y de cómo va a ser el sistema de transporte de información. Claro, sí. Segundo, qué información vamos a transportar. Así es. Y tercero, cómo vamos a utilizar esa información. Pero mucha gente comete el pecado de traspasarse o brincarse esos primeros dos pasos y ya directamente se pasa a la aplicación. Y uno dice, ajá, excelente aplicación. ¿Y cómo vas a llevar? ¿Qué información vas a llevar ahí? ¿Cómo la vas a generar? ¿Y cómo la vas a transportar? Así es. Sí, como te decía, los retos son enormes porque estamos hablando de una infraestructura de telecomunicaciones robusta, bueno, sistemas de almacenamiento, procesamiento, y después saber qué hacer con esa información. Porque lo que decías, bueno, antes las cámaras, en este caso, eran sólo para videovigilar, pero hoy podemos optimizar, como decías, a lo mejor un flujo de tráfico, de tránsito, una avenida que se congestiona inmediatamente. Hay multitud de aplicaciones. Lo que hoy se conoce también como Internet de las Cosas, ¿tiene que ver con ustedes? Por supuesto, porque el Internet de las Cosas es lo que está haciendo, lo que permite racionalizar el uso de, ya no millones, billones o miles de millones de sensores que van a estar generando información. Entonces, ya lo estamos viendo que está inclusive penetrando en las casas. En las casas empezamos a utilizar el Internet de las Cosas. Nosotros, ya en el campo, empezamos a utilizar el Internet de las Cosas. En la ciudad de Puebla, para ser específico, hay un sistema cuyo nombre comercial es Ventanas Ciudadanas. Y básicamente lo que hace Ventanas Ciudadanas es que permite la interacción y la participación del ciudadano y las autoridades en la seguridad del municipio y de la ciudad. ¿Cómo se está utilizando? Se está utilizando un dispositivo del Internet de las Cosas para que permita integrar las señales de cuatro cámaras de video que están en postre con los ciudadanos que están en ese cuadrante y le permita también que simultáneamente, de ahí el nombre Ventanas Ciudadanas. Cuando se sucede un incidente, se genera un videoalertamiento a través de una aplicación, de un app, de un smartphone. Y entonces hay un pequeño Internet de las Cosas. Hay un Internet IoT device o un dispositivo IoT que permite la distribución de esa señal. De tal forma que los ciudadanos que conforman el comité del cuadrante de la cuadra, el C4 del municipio de Puebla, el C5 del estado de Puebla, y con una detección con GPS también le envía la señal al policía o a la patrulla de policía que esté más cercana a donde está el incidente. Muy bien. Eso lo permite un dispositivo IoT. Claro, claro. Digamos que estas aplicaciones relacionadas con la seguridad, con la atención, cada día las estamos viendo, este caso que nos comentas, muy impresionante. ¿En qué otras ciudades están trabajando ustedes, en México en particular, o en América Latina? El concepto nuestro lo hemos bautizado en cuanto a seguridad comunitaria, se llama Community Connect. Lo que pasa es que no nos gusta mucho, la traducción es un poquito difícil, conectando comunidades, o sea, pudiese interpretarse como otra cosa. Pero afortunadamente, después de años, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó una normativa técnica en julio del año pasado, y en un específico lugar de esa normativa, bautizó y empezó a hablar de videovigilancia colaborativa, como un concepto de colaboración entre el ciudadano, y es el uso del internet para una colaboración entre el ciudadano y las autoridades a través de señales de video. Entonces, videovigilancia colaborativa como tal, hoy la tenemos en México en ocho ciudades, siete ocho ciudades. Está Puebla, Hermosillo, Nogales, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, estamos comenzando en Aguascalientes, y me perdonan si se me olvidó una que otra ciudad ahí. Pero estamos también en diferentes etapas de desarrollo, en 45 ciudades de 16 estados. Cuando digo etapas de desarrollo es que pueden estar ya en un piloto, corriendo un piloto, como pueden, que estamos en el proceso de diseño e interacción, presentándole a la autoridad, ya sea al municipio, generalmente es el municipio, pero también tenemos estado. Nuestra visión y nuestro objetivo es, antes, para el cierre calendario del 2020, tener las primeras 50 ciudades de México con videovigilancia colaborativa. Aparte de América Latina, que ustedes obviamente tienen una gran presencia. En Sao Paulo, bueno, en América Latina, Sao Paulo hay una... Ay, eso, gigantesco el caso. Pero, ¿en qué otro espacio están trabajando? Ustedes son una empresa global. Estamos presentes en 121 países del mundo. Tenemos oficinas regionales en 12 puntos del Globe, México es uno de ellos. En América Latina, tenemos una oficina regional, que es esta, en México, y otra en Sao Paulo. Muy bien. ¿Y cuál es el modelo que usan ustedes para ofrecer sus servicios? 100% a través de socios de negocio. Sí, pero más bien me refería a, yo tengo que hacer una gran inversión de capital, puede ser un servicio, puede ser una nube. ¿Cuáles son estas cuestiones que están hoy en día? Como todas las empresas, la empresa está dentro de una industria y un mercado que tenía unos modelos de negocio ya fijados. Hasta hace tres años, cuatro años, el modelo era vendiendo el derecho de uso de una licencia perpetuidad. Eso significa que yo te vendía una licencia de conexión de una cámara o de un dispositivo de reconocimiento de placa o de una lectora de control de acceso, te vendía esa licencia de software, derecho de uso, a perpetuidad. Sí. La comprabas y después había un contrato de servicios. De servicios de mantenimiento. Pero la industria de software ha ido evolucionando hacia el modelo de suscripción. Sí. Nos rodea por todos lados. Comenzando por Netflix, siguiendo por Microsoft, todas las empresas de software. Netflix es una empresa de software. Así es. Lo que hace Netflix es procesar un stream de video y entregártelo para que tú lo selecciones. ¿Y cómo lo hace? Con una suscripción. Así es. Microsoft ya te vende a 9.95 mensual dólares. Sí. La suscripción de Office. Hace cinco años te la vendían 595 dólares. Entonces el mercado ha ido, la industria ha ido de software, ha ido de un modelo de vender licencias a perpetuidad. Sí. 595 dólares. Yo uso Office toda la vida. ¿Ok? A un modelo de suscripción de 9.95. La última que se ha montado, de las últimas que se han montado en ese autobús, es la industria del software de seguridad. Ok. Y la primera que lanzó un sistema de suscripción fuimos nosotros. Ya. Y creo que seguimos siendo, hay dos o tres solamente en el mercado. Nosotros le dijimos al mercado, a la industria, mire, señor cliente, si usted quiere, aquí tenemos un modelo de suscripción, porque también las empresas están tendiendo a invertir sus capitales en la producción de renta. En lo que ellos hacen. Así es. No en sistemas de seguridad. Así es. Entonces el sistema de seguridad se está convirtiendo de un CAPEX, de una inversión de capital, en un OPEX, en una inversión de gasto operativo. Así es. Genetec ofrece ahorita ya las dos. Ya se opciona. Usted puede tener, si por política o disposición, sobre todo en gobierno se ve mucho, si puede seguir adquiriendo, puede seguir comprando el derecho de uso a perpetuidad. Como también ahora ya puede pagar mensualmente el servicio. Muy bien. O el acceso al software. Perfecto. Pues muy bien. La verdad es que hay, para platicar mucho acerca de todos los sistemas de, de vigilancia, de seguridad. Las cámaras son un, un elemento junto con la co-referenciación, que yo creo que son de las más visibles, espectaculares también en su, en su desempeño. Pero bueno, pues sabe que nuestros, nuestro tiempo se acaba rápido. Un solo comentario. Cuéntanos. El final, porque hemos hablado de Genetec en el mundo, y en la historia, pero no hemos hablado nada, un poco de Genetec en México. Ajá. En México, solamente como, como información al final, nuestro mercado principal, es el mercado de gobierno. Por eso que estamos tan identificados con Hugo, porque nosotros, el 70% de nuestra venta, es a sistemas gubernamentales. Bueno, en el mundo seguramente, o sea, en los sistemas de... En el mundo baja al, menos a 45%, pero en México específicamente, el 70% es gobierno. Y eso, merced que tenemos sistemas, ya sea de videovigilancia, urbana, estatal, municipal, sistemas de reconocimiento de placa, o penitenciario, muy bien, en 31 de los 32 estados. Y como dices, tenemos una presencia masiva. Que además integran estos sistemas, con inteligencia artificial de reconocimiento facial, etcétera. De terceros. Y que son, y que entonces, pueden entregar una solución completa, de, no solamente de videovigilancia, sino analítica de la vigilancia. Para que el espectador tenga una idea, porque también, obviamente, se lee, se lee, y se avisa mucho, y se dice, reconocimiento de placa, para que tengan una idea. YENETEC tiene, en México, en el sector gubernamental, más de 90 mil, data points, puntos de datos. Un punto de datos definido, como un punto donde se captura, o se genera información. Sea una cámara, sea un lector de reconocimiento de placa, sea una lectora de control de acceso. Tenemos casi, más de 90 mil. Sí, sí, sí. De los 90 mil, 2 por ciento. Hoy, tienen un sistema, un sistema complementario que, 98 por ciento, se utilizan, para monitoreo, visualización, y grabación. Wow. 2 por ciento, pero hace un año, hace dos años, era cero. Hoy ya tenemos el 2 por ciento. La proyección nuestra, que para el año que viene, en el 2020, probablemente, la curva sea muy empinada, y tengamos el 10 por ciento, de esos data points, con un sistema, complementario, de análisis, de información. sea reconocimiento facial, sea control perimetral, hay muchos sistemas, ¿no? Claro. Antes de 5 años, más del 50 por ciento, lo van a tener. Pero hoy en día, todavía no estamos ahí, ¿eh? Sí, bueno. Estamos, se están incorporando, principalmente, por los precios. Claro. Porque los precios, de estos sistemas complementarios, son altos. Sí, claro. Es una curva, una curva de precios, que está descendiendo. A medida que esa curva de precios, está descendiendo, aplica, las famosas leyes de oferta y demanda, y va a aumentar mucho la demanda. Sí, sí, sí. Sí, porque precisamente, los costos, los costos de todos los sistemas, eran muy elevados, y cada vez los vemos, bajando en particular, las cámaras. Para que el espectador, tenga rapidito, una comparación. El precio de una conexión, de una cámara, para videos, de monitoreo, visualización, y innovación, es, el precio de venta, al público, 250 dólares. Ok. El precio, para convertir esa cámara, en reconocimiento de placa, 2,500. Ok. Pues son 10 veces más, hoy. Así es. Ah, pero hace 10 años, la conexión de esa misma cámara, costaba 1,700 dólares, lo que hoy vale 2,50. Entonces, yo también proyecto, que lo que hoy vale 2,500, y hay muy poca gente, dice, pues si yo tengo, 2,000 cámaras, voy a poner, 100 cámaras, con reconocimiento espacial, porque me valen 2,500 dólares, la conexión. Así es. Pero a lo mejor, en 4, 5 años, muy probablemente, eso va a bajar, a menos de 1,000 dólares, y ya veremos una explosión. Así es. Pues entonces, nos espera, un futuro vigilado. Sí. Así es. Pues ahora sí, muchas gracias amigos, por acompañarnos, pues ya saben, si tienen alguna duda, etcétera, pueden contactarnos, pueden contactar directamente, a Genentec, a Abelardo directamente, que muy amablemente, nos ha prestado, esta showroom, que tienen aquí en México, para hacer este café, y bueno, pues nos vemos a la próxima, ya saben, cualquier comentario, cualquier duda, están apareciendo, en las redes sociales, tanto a Genente, como las nuestras, y pues, esperamos vernos, la próxima vez. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!